Continuamos recorriendo stands en la octava feria del Libro Regional de San Lorenzo. A mi lado, María Angélica Meroy, ella es la coordinadora del Centro Cultural y Educativo Brigadier Estanilado López, ubicado en Entre Ríos 510, aquí en San Lorenzo. ¿Qué tal, María Angélica? Muy bien. La verdad que esto es un lujo para nuestro centro, que de todas maneras yo creo que es un centro de los más importantes de la provincia de Santa Fe. Sin duda eso. Aparte por el teatro que tiene también. Bueno, tiene dos teatros y tiene, bueno, una cantidad de actividades tanto intelectuales, tenemos talleres, tenemos cursos de capacitación y tenemos dos carreras que tienen nivel provincial y que en este momento se están tramitando a nivel nacional, que son los profesorados de música y de bellas artes, de los cuales, no sé si se ve, lo que está ahí expuesto está hecho por los alumnos. Bien. Igualmente te quería preguntar, bueno, que nos cuentes, qué es lo que han preparado para exponer en este stand en la feria. Sí, en realidad el centro tiene tantas actividades que no podíamos en un stand mezclar la música con el arte, que también es arte, pero el arte manual. Bueno, después, por ejemplo, vas a ver en este otro stand y ahí también las danzas que hay, que danzas clásicas tienen más de 200 alumnas. Lo mismo las danzas caribeñas, que la profesora, esta es una primicia, la profesora Paola Galassi en el club provincial ha ganado el primer premio entre todos los conjuntos que había de danzas caribeñas. Qué bien. Otra estrellita más para el centro cultural. Y después tenemos cantidades de arte musical, empezando por guitarra, violín, violonchelo, piano, bueno, sí. Sí, violín, hay varios tipos de música. Y los vientos, de lo cual forma parte de la banda, claro. Claro. Bueno, todos los vientos, los clarinetes, bueno, acá tendría que estar el profesor Escalona para decir todo. Inclusive muchos alumnos que pertenecen a la banda, a su vez son profesores. Ajá. Porque, como se recibe, son profesores de música recibidos en este centro cultural. Mirá vos. El profesor del coro de Timú, es que ahora también está en el coro de la Escuela Güemes, se recibió de profesor de música en este centro cultural. Muy bien. Bien, contenta entonces por que es la primera vez que el centro cultural educativo dispone de un stand para mostrar lo que hace. Sí, nosotros muy agradecidos a la comisión directiva, personalmente muy agradecida porque me invitaron a colaborar, hice lo que pude y, bueno, yo los invito a que se interioricen del programa, porque aparte de todas las cantidades de expositores, de escritores, de libros, de imprentas, de editoras, van a actuar los alumnos del centro cultural más de todo en la parte de música. Va a actuar el quinteto de cuerdas, la orquesta académica que es nueva, que está integrada por 20 personas, va a actuar la profesora de Modern Jazz, que va a presentar también un espectáculo. O sea que, por empezar, que el centro cultural está abierto a toda la ciudad, acá no hay ni credo, ni colores de piel, ni nada que se le parezca. Ni discriminación política tampoco. No, no, y tampoco, porque aunque pertenece en este momento a un determinado intendente, esto ya tiene, esta nueva instalación, porque es nueva, ya tiene 14 años. Y en este momento lo importante es que tenemos 3.099 alumnos. ¡Qué dato! El total de alumnos en este momento, casi 3.100. Sí, casi 3.100. Yo agradecí a ustedes y bueno, acá estamos para todo lo que necesite de nosotros, acá estamos. Bien. Vamos haciendo estas notas, aprovechando los momentos de silencio, los momentos en que va a una escuela, en que el público nos deja un respiro. Así que ya te voy liberando para que vuelvas a atender a las escuelas que están entrando y el público que las acompaña también. Nuevamente, muy agradecida. Conversábamos con María Angélica Dameroi, que es la Coordinadora General del Centro Cultural y Educativo Brigadero Estranidas López, aquí en San Lorenzo, que aparte, en mi caso, como ustedes saben que soy periodista, esta nota la grabamos para nuevaregion.com, pero también Gabriel Gómez Fiori es integrante de la Comisión de la Feria del Libro, por lo cual, complacido que estén cómodos, que estén bien atendidos, complacido por tenerlos al Centro Cultural mostrando sus actividades. Vos sabés que una cosa sumamente importante que tenemos desde este año, que es el convenio con la Universidad Nacional de Rosario, donde se está dando una carrera terciaria, por eso están a cargo mío también, y algunos cursos de los cuales todos, todos tienen su determinada importancia. O sea, que la Universidad de Rosario esté en San Lorenzo y en este Centro Cultural es un orgullo para todos los sanlorensinos. Otro punto más, otra estrella más para el Centro Cultural Educativo. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y lo que te quería decir es que toda la Comisión estamos agradecidos con Intendentes, Secretaría de Gobierno, Subsecretaría de Cultura, con Adrián Kanzaroff, con María Angélica Meroy, Coordinadora, y todo el personal del Centro Cultural, porque no solo que abren las puertas y todo el Centro Cultural está a disposición de la Feria del Libro cada año, sino que ellos ponen su mejor esfuerzo, no lo hacen por obligación. Nosotros sabemos que todo el personal, desde el más encumbrado hasta el operador más raso, hace su mejor esfuerzo para que la Feria salga muy bien. Eso se lo queremos reconocer oficial y públicamente. Muchas gracias. Ya de por sí, la inauguración estuvo espléndida. Fue todo un éxito. Muchas gracias. Seguimos recorriendo. Gabriel Gómez Fiori, NuevaRegión.com, Prensa, Feria del Libro Regional. Amén. 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 Amén.